Amor es como la ruleta rusa Esconde alguna bala que me apunta Me lanzo al juego vivir de suicidarme Porque tu amor es como la ruleta rusa Tu amor es como la ruleta rusa Esconde alguna bala que me apunta Me lanzo al juego vivir de suicidarme Porque tu amor es como la ruleta rusa Tú no me quieres nada Con tanta duda me vas a mandar Yo sigo pensando que lo que tú tienes Que no sabes nada de amar Ay, 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 morena Quien te comprendiera Un día te aleja de mí Y otro día no puedes vivir sin mí Que tu amor es como la ruleta rusa Esconde alguna bala que me apunta Me lanzo al juego vivir de suicidarme Que tu amor es como la ruleta rusa Aquella noche en la playa Se desató nuestro amor Se desató nuestro amor Pero no pude ver como un golpe de viento Se llevó tu sentimiento Ay, 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 morena ¿Cuánto yo daría? Por saber qué hacer con tu aire Que me vuelve loco Tu amor es como la ruleta rusa Esconde alguna bala que me apunta Me lanzo al juego vivir de suicidarme Porque tu amor es como la ruleta rusa Que tu amor es como la ruleta rusa Eso es lo tienes Ah, ay, 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 iso Que tu amor es como la проблема ¿Cuándo yo daría? ¿Cuándo yo daría? Obes tu amor es como la ruleta rusa Cando alguna bala que me apunta ¿Cuándo yo daría? ¿Que tú amor es como la ruleta rusa Esconde alguna balba En ¿ znale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!